Música Bueno, veréis, yo no llevo powerpoint, pero llevo powerplan. Porque me han dicho que powerpoint significa punto fuerte, ¿no? Creo. Y powerplan es planta fuerte. O sea, que para nosotros las plantas, ahora ya finalmente, sí, me he dado cuenta, ¿no? Pero muchos años atrás no sabía que eran un punto fuerte. Simplemente era un punto de negocio. Pero ayer también me enteré que uno de los dioses, aquellos dioses menores, fue el que nos llevó las plantas a la humanidad, ¿no? Para que nos pudiéramos servir de ellas como alimento, pero a la vez como medicina. Eso ya lo decía Hipócrates. Que tu alimento sea tu medicamento. Y normalmente, en los juramentos hipocráticos, actualmente me parece que eso se ha retirado. No sé si voy errado, me lo decís, si hay algún médico. Pero se ha retirado ese tema, ¿no? De considerar como muy importante la alimentación para tener salud y no perderla. Si la perdemos, otra vez, la naturaleza, esos dioses que hablaban ayer, tienen otras plantas para ayudarnos a recobrar la salud. Y a la vez también la razón, quizá porque recobrar la salud con plantas y volver a hacer el mismo tipo de alimentación que estábamos haciendo, que nos había llevado a la enfermedad, es hacer un poco el tonto, ¿no? Pero las plantas nos ayudan a, efectivamente, a lanzar ese mensaje. Son importantes como medicina, pero no todo tiene que acabar siempre yendo al médico, de un tipo o del otro. Uno te da una pastilla, otro te da una infusión. Habría que conseguir que ni eso hiciera falta, a través de la alimentación de nuestro alimento, estar sanos. Bueno, pues yo, a los 16 años, con lo que me enseñaron, en un bachillerato laboral extraordinario, donde se combinaba teoría y práctica, tenía un profesor queridísimo por mí, se llama el señor Pío, ahora ya es muerto, de agronomía. También hacíamos prácticas con él. Y él me introdujo en la nueva agricultura del siglo XX, ¿no? La agricultura de la revolución verde, la agricultura química, la agricultura de los pesticidas, de las semillas mejoradas, entre comillas, híbridas, toda esa historia, ¿no? Y yo me lo creí. Y aquel hombre, si me lo decías, porque él se lo creía también. Y cuánta gente hoy en día, profesores de la universidad, aún nos están creyendo de que ese avance en la ciencia ha sido extraordinario, ¿no? Para nuestra sociedad. Pero bueno, somos muchos que no hemos dado cuenta de que esta ciencia ha ido demasiado lejos. Y no ha sido una ciencia para ayudarnos, sino una ciencia para enfermarnos. Hay quien dice que es para evitar la sobrepoblación del planeta. El planeta podría dar alimento para el doble y el triple de habitantes de los que estamos. Pero en cambio, hay dos mil millones de personas que padecen hambre. No lo digo yo, esto lo dice la FAO, de que hay, y con agricultura ecológica, como mínimo para 12 mil millones de habitantes habría suficiente comida. Lo que pasa es que en unos puntos del planeta la tiramos, solo hace falta ver la gente que va ahora a los contenedores de los supermercados a comer. Y si no va a la basura orgánica es porque ha estado de una manera que no puede llegar a ella. Y hay gente que tiene que hacer eso, que tiene que ir a esos lugares a buscar comida. Por eso que lo verde, sin ello, no estaríamos en este planeta. He tardado muchos años en darme cuenta de esto. Sin verde no habría alimento para los animales, no habría alimento para las orugas. Las orugas es la fuente de proteína más grande del mundo, más que las vacas, los cerdos, todos los demás juntos. Y casi no las vemos, pero alimentan los pájaros y alimentan otros animalitos pequeños. De la hierba comen los animales que luego nosotros comemos. La hierba nosotros nos alimentamos y ojalá nos alimentáramos más de hierba y menos de carne. Que aún podríamos alimentar no dos planetas, sino tres y cuatro planetas. Porque para hacer un kilo de ternera se necesita muchísimos kilos de cereal, muchísimos kilos de hierba. Y si nosotros comiéramos la misma comida de una vaca o de un conejo, prácticamente tendríamos la vida igual de solucionada. ¿Por qué un mamífero puede llegar a hacer 500 kilos sin comer carne y solo leche los primeros meses de su vida? Nosotros somos mamíferos también. La carne puede ser un complemento agradable y además con algunos elementos esenciales, pero no es imprescindible. No es raro ver que hay mucha gente que es vegetariana total y no se muere. Por tanto, lo verde es imprescindible para vivir y a veces lo pisoteamos sin darnos cuenta de que ello nos está dando la vida. Nos está renovando el aire, nos está dando oxígeno, nos está comiendo el CO2 que tiran los coches, que tiramos con nuestra respiración. Hablaré de unas plantas que incluso si las pones en la habitación por la noche, tienen la respiración inversa y te dan oxígeno por la noche y te absorben tu CO2. Auténticas maravillas de la naturaleza que han estado escondidas en todos los estudios básicos y más especializados. ¿Por qué ha sido eso? Bueno, pues yo al cabo de muchos años me he dado cuenta que todo en el mundo gira alrededor del interés económico. Todo, todo. Desde que nacemos pensamos en dinero. Un niño, dame un euro, tengo que ir a comprar algo. ¿Para qué? Gánatelo primero, no sé. Es la primera respuesta que hay que darle a un niño, ¿no? No todo es fácil. Pues a partir de hace unos 15 años aproximadamente, donde mis tierras ya dejaban de producir por la intoxicación periódica de insecticidas, herbicidas, fungicidas, antibióticos que tiraba a mis plantas. Yo mismo y parte de mi familia también estaban bastante enfermos, no para morir, pero sí siempre con aquellos problemas de mareos, dolores de cabeza, vómitos, problemas de úlceras. Y no sabías de qué, no sabías de qué, no sabías por qué, ¿no? La misma que ahora se ha apoderado de todas las semillas del mundo. Monsanto, Monsanto, Bayer, Novartis. Qué casualidad que las mismas empresas que fabrican los medicamentos, fabrican los pesticidas, fabrican ahora ya las semillas. Se están apoderando de todo. El poder de estas empresas es tan enorme ya hoy en día. Las semillas controlan el origen de la vida, casi todas las semillas, las están modificando genéticamente, los transgénicos, para que el agricultor no se las pueda reproducir otra vez, que siempre dependa de ellos. Nos están introduciendo las semillas, pues, tóxicos, como los transgénicos, investigadores científicos independientes han hecho posible que en la Unión Europea ya no se cultive transgénicos. Un presidente Sarkozy, una Merkel, decidan prohibir los transgénicos gracias a estas investigaciones independientes, porque la de los propios laboratorios están falseadas. Y aquí en España continuamos, bueno, aquí es Andorra, perdón, un país que no regís por estas historias y os pongo, es una suerte, ¿no? Pues, ¿por qué esas mismas industrias lo están controlando todo? Esto es un monopolio terrible y si os acordáis, por ejemplo, de cuando Endesa quería absorber una empresa eléctrica, se armó un bollo tan grande porque esto era crear monopolio, ¿no? Pero nadie habla del monopolio de la alimentación, semillas, farmacia y productos químicos, nadie. Y son los medios con los cuales controlan al mundo. Hace también unos años, pues, me acabó de despertar la conciencia sobre ese tema una doctora y monja que es Teresa Forcades, cuando leí su libro Los Crímenes de la Gran Industria Farmacéutica. Y cuando hablaba de los miles de muertos que algunas empresas le habían provocado intencionadamente, haciendo servir como cobayas, no a ratas, sino a humanos en Kenia y en otras zonas, ¿no? Me di también cuenta de dónde me había metido con mi agricultura química cuando hace unos años, en la contra de la vanguardia, un premio Nobel de Medicina, Richard J. Roberts, titulaba el periodista a su entrevista El fármaco que cura no rentable. Y cómo a los investigadores, explicaba, cómo los investigadores les obligan a reconducir una investigación cuando encuentra un medicamento que cura, a una medicación que cronifica la enfermedad. Porque curar no es negocio. Pero él dice, pero esto es muy fuerte. ¿Cómo puede ser que las autoridades sanitarias y políticas no digan nada? Y le contesta en la propia entrevista, usted es muy inocente, ¿usted no sabe quién paga las campañas electorales de esta gente? Yo luego he investigado y he visto que a Obama le habían dado 80 millones de dólares, Monsanto, solo Monsanto. Pero al candidato republicano también 80 millones. O sea, que ganara quien ganara, ellos siempre enganan, ¿no? ¿Para quién creéis que trabaja Obama? ¿Para nosotros, para el pueblo o para quien le paga la compañía? ¿Para quién creéis que trabaja muchos políticos en la Unión Europea o en España, Zapatero y nuestro gobierno catalán? ¿Para el pueblo que los vota o para quienes paga? Porque las cuotas de sus afiliados no pueden pagar esas campañas majestuosas. Tienen otros recursos que les entran por la puerta de atrás. Bancos y grandes farmacéuticas. Por eso cuando me di cuenta de esas historias, pues empecé a luchar. Y me ayudó mucho al descubrir una planta, la stevia. Hace 10 años, cuando ya estaba en este proceso de dejar de cultivar mis tierras con productos químicos, porque los agricultores más jóvenes me llevaron hacia aquí. Imaginad que yo lleve a mi padre a la industria química. Mi padre no ha podido ver porque ha muerto muy joven. Yo no sé si por lo que, como estábamos tratando nuestras tierras, pero otros hijos como el mío, agricultores ecológicos, me han convencido de que tenía que ir a la agricultura ecológica por todas esas cuestiones que os estoy explicando. Hacer este cambio y mi vida cambiar. De encontrarme mal, de casi cada 15 días ir al médico, ahora llevo casi 10 años sin ir al médico. Yo no sé si tengo algo, pero me estoy bien, no voy. Así que te tienes que ir a análisis. Mi hija es médico y dice, hace un análisis que te voy a pinchar por la noche y te la voy a sacar para que quiero saber cómo estás. Pues para qué tanta curiosidad. Si estoy bien, ¿para qué tengo que ir al médico? Para la próstata, para el PSA, para eso. Pues estoy bien, no hago pipí continuamente, tengo retención, bien. Es que si voy al médico me espanto, cuando iba al médico antes siempre me encontraba una presión altísima y cuando iba a casa tenía otro aparato porque estaba histérico años atrás y me estaban bastante mejor. Hasta que llego un día, me cojo el aparato de casa, me voy al médico, digo, tomarme la presión con los dos aparatos. Imagínate cómo estaba yo años atrás. Y estaba con la misma presión, con mi aparato y con el de la médica. Muy alto. Y entonces es que esto es la presión de bata blanca. Que solo de vernos de entrar aquí ya tienes miedo. Pues sí, tengo miedo de morirme. Entonces tenía miedo, ahora ya no, ahora ya no. Ahora estoy mejor. Pues bueno, esa sensación, ese miedo, nos lleva también a la enfermedad muchas veces. Bueno, pues en aquella época, pues ahora unos 10 años, buscando por internet la palabra Monsanto. Para mí es una palabra de una empresa maldita. Investigando a ver qué interés es toda la historia, encuentro una asociación de padres americanos, de niños diabéticos que habían muerto. Y que denunciaba a Monsanto por haber matado a sus hijos por culpa de un edulcorante que se llama Espartamo. El Espartamo es un edulcorante sintético que dicen apto para diabéticos. Lo que no hablan, y quizá porque no lo sepan muchos médicos, es de que este edulcorante, antes de ser autorizado hace unos 30 años, había estado 15 años estudiado y miles de informes que decían que era muy tóxico. Pero el Espartamo era propiedad de Donald Rumsfeld, seguro que ayer también oísteis hablar de ese pájaro, el que invadió Irán con Donald Reagan, con Bush. Este hombre vendió la empresa Shaddle a Monsanto unos meses antes de que él entrara en el gobierno de Donald Reagan. Y a una cantidad millonaria de dólares, con la promesa de que cuando entraría en el gobierno, el Espartamo sería autorizado. Y que sólo con esa molécula, como había necesidad de edulcorantes para diabéticos, diabéticos es una plaga, es una pandemia, esto sí que es una pandemia y no lo de la gripe al año pasado. Pues se forró. Esa empresa, sólo con el negocio del Espartamo, financió perfectamente la compra a toda la demás multinacional, a la demás industria farmacéutica que le había vendido a Monsanto. ¿Y por qué un hombre puede autorizar un producto si todos los estudios dicen lo contrario? Pues los intereses siempre económicos y políticos que hay detrás. Esto es una prueba más de sinvergüenzas de los niños y las mayores que han podido matar con el Espartamo. Y además reclamaban la legalización de la stevia, porque argumentaban de que si sus hijos, en vez de tomar Coca-Cola, Slay, Chiclet sin azúcar, todos edulcorados con Espartamo, si hubieran estado edulcorados, edulzados con stevia, sus niños no hubieran muerto. Porque un niño, y los americanos años atrás, 4 o 5 Coca-Cola al día se las podía tomar, pero un niño pequeño, con un hígado en formación, no puede eliminar tanto tóxico como un adulto. Es como si un adulto se hubiera tomado 20 Coca-Cola al día. Pero era normal, Coca-Cola sin azúcar, porque dicen que es bueno para la diabetes. Pues esta gente llegó a esa conclusión porque en Japón, hace ya 30 años, obligaron a Coca-Cola a sustituir el Espartamo por la stevia. Y los sinvergüenzas de la Coca-Cola y de la Pepsi-Cola y de Cargill, hace un año y pico, han descubierto el santo greal de los edulcorantes. Ahora lo habéis descubierto cuando hace 30 años que en Japón nos obligaron a poner el Espartamo. Y dan a publicidad, un día antes de que lo autorice la FDA, la Agencia de Seguridad Alimentaria Americana, un día antes de la Plaza Rockefeller de Nueva York, dan la presentación de ese nuevo edulcorante, se llama Treviana, podéis buscar por internet, si es por Pepsi-Cola es Reviana. Y que es el santo greal de los edulcorantes y que, bueno, como si lo hubieran descubierto hacía 4 días, ¿no? Y que lo patentaban para 24 aplicaciones alimentarias. Para quitar la posibilidad de que otras pequeñas empresas tuvieran la misma idea. Patentar la idea, supongo que aquí en Europa, por eso aún no se ha autorizado el edulcorante, van como locos con Nestlé, Danone y toda esta gente para también patentarlo, tener stevia suficiente para también ya autorizar el día que ellos digan, ya tenemos nosotros también algunas patentes con la stevia. Roche ha hecho una propuesta de patente, de 40 páginas, de un extracto de stevia, para eso nos la comemos fresca, para que los abuelos no tengan Alzheimer, no tengan tanto Alzheimer, los niños tengan más rendimiento escolar para evitar el fracaso escolar, para las neuras de las amas de casa, para los deportistas de élite, para que asimilen mejor el azúcar en sus esfuerzos. 40 páginas de justificación de patente, ¿no? Una planta que aún está prohibida en Europa. Bueno, pues, por esos motivos ya iniciales, pensé que podía cultivarla y ser una forma más de lucha pacífica contra esos monstruos. Pues, ¿por qué? Porque nos dirigiríamos con el consumo de esa planta a España, por ejemplo, a 5 millones de diabéticos, como mínimo, los que se saben que lo son. Y en el mundo, quizá 200 o 300 millones de diabéticos. Si a estas personas les podíamos abrir un poquito la cabeza, prueba esa planta. Durante 7 años, 6, 7 años, regalé planta a todo el mundo. Miles de plantas las regalé. Y pruébala, porque me han dicho que va bien. Y al cabo de pocos meses, era ya un torrente de gente. Pues sí, funciona. Con pastilla estaba a 200, a 180 de azúcar. Tenía la presión altísima, porque la diabetes afecta a la presión de la sangre, la circulación, y a diabéticos, retinopatías. Y poquito a poco, te iba viniendo gente, pues es que me ha bajado, no me he quitado la medicación aún, pero estoy de valores normales. Con un mes, o menos a veces. Personas que te vienen con silla de ruedas a punto de que les amputaran el pie, pero el pie diabético. Y prueba, porque dicen que mejora la circulación. Y ahora ha demostrado Roche que, ¿por qué tiene esas propiedades en niños y abuelos? Porque mejora los capilares. La circulación capilar. Pruébalo. Acabo de dos meses de venir con muletas, y acabo de cuatro, no hará falta que me corten el pie. Porque al ayudar a fomentar la microcirculación, ese pie y las úlceras se iban sanando. Tenemos un caso allí cerca, de una persona que le habían cortado ya medio pie, tenían que cortarle el otro, empezó con esto, empezó a los cientos, estaba ya con supermedicación, no había manera de bajar. Y vienen a vernos y se lo toman. En dos años no es diabético. Pero lo mejor es que el pie, no ha hecho falta cortarlo, y ahora está perfectamente con circulación. En el otro pie que aún no le habían cortado, el año pasado, en verano, poniendo fuego al rastrojo, se quemó y no se enteró por la falta de sensibilidad que tenía en el pie. Uy, se me ha encendido, pues lo apagó como pudo y por la noche cuando saca el zapato, casi no podía sacárselo, hinchado todo de llagas y bambollas. Seis meses en el hospital, cortando, rascando antibióticos, y no había forma. A pesar de que se tomaba stevia, ¿no? Entonces bajó un día y yo no estaba, estaba mi mujer, su hija bajó, le pasa esto, no sabemos qué darle. Y mi mujer dice, pues pruébele con calanchoe, que es lo que estábamos experimentando para el cáncer, y como le dicen que es muy cicatrizante, pues le dijo, prueba con calanchoe. A los 15 días, aquella herida de aquel pie sanó, con la suma de la stevia, que era para controlar el azúcar, y la calanchoe, que le debió hacer la reacción suficiente para que aquellas heridas pararan de sangrar, pararan de estar infectadas, ¿no? Pero tan sencillo es. Pues hasta nosotros nos empezamos a dudar de que se podía ser tan potente. Niños pequeños con diabetes 1, porque los estudios que hay hasta el momento hablan de que la diabetes tipo 2 regenera las células del beta del páncreas y vuelve a generar insulina y tú no tienes necesidad ni de tanta medicación ni de tanta insulina si es que has llegado también al final a tomártela. Pero los del tipo 1 no lo sabíamos. Y venían padres con niños preocupados, han hecho debut, han hecho debut de diabéticos, pues prueba, no sabemos seguro si usted va a funcionar, pero prueba, no perderás nada, porque como va bien para la circulación de la sangre, mejora el riñón porque es diurética, pruébala. Pues al cabo de poco tiempo también te venían y decían, pues mira, llevamos 4 meses con luna de miel. Luna de miel se llama que cuando les detectan diabetes van al hospital y pronto se lo, la regulan con insulina y se van para casa y dicen ahora de aquí un mes, de aquí dos, de aquí tres, habrá un rebote y entonces ya para toda la vida insulina, 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 ¿no? Pues, de ese niño primero que tuvimos lleva 4 años y luna de miel. Normalmente son 2, 3, 4, 5, 6 meses si llevan una muy buena alimentación, un super control, quizá pues estén con muy poquita insulina, aquello, porque la alimentación es básica y la ejercicio, los niños hacen ejercicio, solo hace falta corregirles la alimentación, muchos niños comen muy mal, pero en estos niños que comen mal con la stevia les ayudamos mucho y también les enseñamos en que hay que cambiar de dieta, que lo importante es la dieta, como decíamos al principio, siempre es el mismo mensaje, la dieta primero y después las plantas o conjuntamente, ¿no? De la stevia pues me venía la gente y como la regalabas te llevaban otros regalos, muchos eran regalos de plantas, yo no solo conocía la stevia, es tan ignorante en aquellos momentos que solo conocía la lechuga que estaba produciendo. Empezamos a cambiar, también diversificamos cultivo, era como empresa, en vez de producir una lechuga producimos 10 o 12 y 50 o 60 hierbas para ensalada y medicinales hemos diversificado también, porque creemos que en la diversidad está el gusto, pero también la salud. Pues cuando te llevaban de esas plantas y para qué sirve esa planta, pues bueno, venía por ejemplo un paraguayo que vivía allí cerca, vengo a buscar stevia que soy diabético, sé que me va a ir bien para la diabetes, pero quizá no conozca esa planta, la colombiana y me dejó una plantita pequeña allí y para qué sirve la colombiana. Pues allá la usamos para el cáncer, primero porque no tenemos presupuesto, tanto como aquí, aquí es todo gratis, no sé aquí en Andorra, pero estoy hablando siempre sin darme cuenta de Cataluña o de España, aquí es todo gratis y te dan una quimio que puede valer de 5 a 20.000 euros por tratamiento y allí no hay ese presupuesto, pero es que muchos ya ni lo quieren porque la gente que llega a medicarse con la quimio y la radioterapia, ellos dicen, yo no lo sé, eso vamos a ver en unos años si es cierto del todo, nos curamos mejor y allí lo que hacen es quemarlos con quimioterapia, pero esto es muy fuerte, bueno, deja la planta aquí y gracias, pues vamos a estudiarla, colombiana, el trabajo que siempre está es buscar el nombre científico, a veces te cuesta mucho, paso años que nadie me la identifica, si no tienes el nombre científico no puedes buscar los estudios que puede haber hecho ya por las propias multinacionales farmacéuticas que lo estudian y luego la arriconan porque no les interesa y mi hija en esto hasta ahora me ha ayudado mucho porque ella tiene acceso a información dentro de servicios de información médicos y me ayuda pues al cabo de dos meses casualidad o causalidad porque ahora estoy aprendiendo ese vocabulario tampoco no lo sabía viene un chico de Lleida ya mayor que había acabado agrónomos y la tesis doctoral me pedía si la podía hacer por las T y me dijo encantado me vas a ayudar también a acabar de profundizar y me ve que ella planta y dice ¿conoces la calanchoe? ¿a calanchoe se llama? sí, calanchoe pinata que es la primera de allí pero mi mujer se ha curado con la del medio con la de Aigremontiana con un cáncer de pecho muy agresivo coño digo si ya la cosa esto va en serio claro le expliqué lo de aquel paraguayo que sí, sí un naturópata en Zaragoza que había viajado mucho por Hispanoamérica se trajo esas plantas y a personas que tenían cánceres graves les recomendaba la calanchoe daigremontiana la del medio pues Carlos Esquerda que es ese chico pues al final me ha ayudado y hemos constituido lo que es la dulce revolución de las plantas medicinales porque era ya desbordante yo no tenía que vivir tengo que vivir con mi trabajo allí cada día decenas de personas consultas por correo por teléfono era agobiante y hemos creado una asociación que se llama dulce revolución de las plantas medicinales él es el presidente gestiona la web gestiona todos los correos que nos llegan está estudiando los temas en profundidad y bueno nos hemos ido extendiendo poquito a poco en tres años ha sido explosivo hay ya en muchas zonas de España personas que están haciendo lo mismo que nosotros y son contactos nuestros no son delegaciones nuestras simplemente si es dulce revolución en Alicante en Bilbao en Canarias en Mallorca ellos hacen el mismo trabajo que estamos haciendo nosotros nosotros les compartimos nuestros conocimientos y ellos si llegan a tener algunos también nos comparten los suyos con total autonomía e independencia porque si no gestionar una asociación distribuida por otras partes es imposible tienes que crear otra multinacional de la cual estamos en contra propongamos la extensión de las ideas compartir conocimientos ayudar a las personas a autocultivarse su propio remedio porque es difícil que mucha gente pueda salir al monte a buscar plantas o se pueda ir a Hispanoamérica a buscar algunas de muy importantes pues hacemos el trabajo de adaptarlas que son tropicales a nuestros climas a ver como reaccionan y compartir esos conocimientos y animar a la gente que se autocultive en sus casas esas plantas que ellos pueden necesitar porque hay mucha gente humilde que no puede ir cada día a la dietética a pagar pastillas de homeopatía o de hierbas no pueden si estuviera en la ciudad social pues allí le cargarían el muerto otra vez y venga otro gasto allí dentro y creemos también de que nosotros tenemos que ser nuestro propio mejor médico no nos tenemos que automedicar pero si que nos tenemos que informar y no ir siempre al médico doctor que hago como que hago es tu vida es tu cuerpo mira como estás mira que es lo que estás haciendo y te puedo hacer una reflexión te puedo ayudar pero es tú quien te tienes que curar seguro que estás haciendo cosas mal ese es el trabajo que debería hacer el médico y dedicarle mucho tiempo pero los médicos hoy en día no les dan tiempo al menos la seguridad social no les dan tiempo para visitar media hora una hora en la persona le dan 5 minutos con eso que te dole aquí va plam plam aire muchos médicos jóvenes ahora están empezando y no tan jóvenes tómate una infusión de tomillo y vete para casa y de aquí 15 días o de aquí unas semanas vuelve y verás como se ha pasado esto ya es mucho estamos entrando en esa historia pero si lo pusieran en una receta no sé que les pasaría están atemorizados muchos médicos también y eso ha hecho de que muchos médicos hayan venido y hablado de que nosotros también pensamos de que hay que cambiar que tiene que ser una medicina integrativa de todos los conocimientos no solo la que en ellos conocen sino también la que conocen los chamanes o la que conocen los fitoterapeutas o los chinos los recupuntores una medicina integrativa y ahora estamos al menos hecho ya el primer encuentro con profesionales de la salud de toda España unos 65 vinieron para atender a consultas que cada día te llegan y yo que le digo a esa persona yo solo tengo experiencias con 5 o 6 o 7 plantas saber si hay voluntarios de que por internet pueda hacer un primer contacto con terapeutas los terapeutas no pueden conocer al enfermo pero el enfermo sí que conoce la opinión de todos los terapeutas la respuesta que les dan la conocen y el enfermo decide pues mira eso me parece pues voy a ir a ese señor que me recomienda eso allá tú nosotros tenemos las plantas y te compartimos nuestras experiencias con la stevia con las calanchoes y con todas estas que os voy a explicar bueno pues como os dije después de la stevia me han venido otras plantas y otras personas que por internet me dicen y por qué solo recomiendas no solo plantas exóticas de afuera por qué no recomiendas plantas de aquí pues por qué no no las domino si soy joven en este tema hace 10 años que estoy metido en esto pues léete un libro que es la salud de la botica del señor de María Treven una austriaca salud de la botica del señor porque os lo recomiendo hace 15 días he acabado de leerlo es un libro en tamaño folio no muy grande y habla de 25 o 30 plantas extraordinarias que tenemos en nuestra zona es de Austria pero tenemos las mismas hierbas aquí y habla de 25 o 30 plantas básicas para conseguir recuperar la salud y casualmente también lo que me ha hecho ver de que esa mujer podía tener razón estaba leyendo de que para el cáncer de próstata ella tenía experiencias esta mujer ha muerto hace poco tenía experiencias de una planta que se llama epilobio para curaciones radicales de cáncer de próstata la stevia también resulta que muchos diabéticos o algunos tienen cáncer de próstata y a cada un tiempo te vienen que también va bien para el cáncer de próstata porque mi PSA ha bajado y el médico dice que no era falta operarme de momento pero esta mujer hablaba de la planta ya para personas ya casi terminales de próstata que se llama epilobio que es una planta que teníamos aquí yo no conocía al cabo de unos días recibo un correo de una persona de Málaga otra causalidad no lo sé y me dice te quiero compartir un conocimiento de que mi padre con un cáncer de próstata se ha curado con una planta que se llama epilobio otra vez otra coincidencia un correo diciendo léete el libro me lo leo otra persona que me dice esa planta para mi padre es maravillosa vamos a intentar también en la web vamos colgando testimonios no anónimos sino que tú puedas contactar con ellos para hablar con ellos eso está provocando en algunos pues que por una persona que se ha curado con las clases múltiples con la marihuana que ha dicho de momento ahora vuelve a estar pero de momento sacarme de la web porque en poco tiempo 40 correos y no es un correo de un día sino que es continuamente y cómo haces esto y cómo haces aquello y cómo haces aquello pero ellos te ayudan porque si no esto tienes que hacer tú o sea que pedimos de que la propia gente cuando tiene una mejora en enfermedades muy graves la participe de la sociedad y ellos también nos ayuden a que ellos mismos compartan esa experiencia bueno pues con esa ley epilobio del cáncer de próstata me dediqué a buscar como un loco por mi huerto a ver si la encontraba y no la encontraba y un día entrando al invernadero y en un rincón en una maceta de un árbol que había comprado en Francia de un árbol de estos también algo medicinal es un nim veo que sale la planta y digo pues si parece lo que hay en el dibujo de la María Treven me cojo un brote y me voy al ordenador epilobio tal que ahora no me acuerdo el segundo nombre y era la misma sabiendo que era aquella doy otra vez la vuelta por todas partes y en mi finca de unos 12 hectáreas encontré cuatro plantas he sacado semilla y para el año que viene tendremos epilobio seguramente a ver si nacen para también decir pues mira chico yo sé esto y lo sé por ese comentario de esa señora de Málaga y lo sé por el comentario que hay en el libro de María Treven tú mismo está en tus manos si tú tienes ese conocimiento o te vas al médico y que te acabe de chicharrar con quimio porque se dice que ya no hay remedio o haces lo de las plantas con las del cáncer ha pasado eso al principio empezamos con terminales en personas terminales y tenemos dos casos terribles que te hacen poner la carne de gallina una está cerca de nuestra casa que es de un pueblo que se llama Termens Antonia Roca esta mujer tenía cáncer empezó con cáncer en el útero pasó al riñón un riñón y medio fuera también pasó al vientre parte del vientre de los intestinos fuera con bolsas para ir de vientre y al final mente hígado todas partes peritoneo hígado riñón útero todo infectado a pesar de 11 operaciones y a pesar de 15 tratamientos en diferentes épocas de quimio y sube su marido en junio del año pasado esta fue en junio del año pasado a buscar unas hojas porque ya hacíamos correr la voz de que podía ser que fuera bien y no estaba aquel día y se la dieron unas hojas y unas plantas y al cabo de dos meses empezaba a venir gente allí hay una señora en Termens que le he ido muy bien para un cáncer muy malo de esa planta pues quien es esta señora porque nos interesa por esos casos tan fuertes de saberlos hasta los cuatro meses no se puso en contacto con nosotros y dices yo sabe pues estoy curada o al menos me lo parece porque puedo hacer vida normal otra vez me he vuelto a levantar de la cama vuelvo a hacer una vida normal dentro de lo que cabe con bolsas de para ir de vientre sin medio riñón se fue mejorando tanto desde junio hasta diciembre que se atrevió a venir a hacer una charla junto conmigo en el hogar de jubilado allí en Balaguer y explicó su caso y ya le perdí pues el rastro durante tres meses cada tres meses le llamo y dice ¿cómo estás Antonia? uy muy bien sí ahora me han ya me han reinjertado el intestino ya puedo más o menos servirme ir del lavabo con mi misma pero ahora me han hecho también otro tratamiento el último del protocolo de quimioterapia hostia tío otra vez bueno y lo pensé no se lo dije fui a verla y otra vez calva hinchada madre mía no te preocupes que vamos a salir de esa siempre animada y animada parece que va aguantando pero vosotras creéis que hacía falta otro tratamiento de quimio cuando le habían dicho un mes de vida el año pasado después de 15 sesiones más de quimio yo creo que no pasa que nunca se lo no puedes decir eso tiene que ser la opción de cada persona este es un caso otro el año pasado en agosto un cáncer terminal de hígado abren ven que está aquello tan mal sacan la vesícula y el tumor está pegado entre riñón y columna inoperable cierran y para casa una ictericia total un mes dos meses de vida una ecuatoriana que estaba haciendo servicios una vez al día a la semana le dice hay una planta en ecuador con la que nos curamos nosotros el cáncer y lleva una macetita pequeña dice pues con eso no tengo nada bueno que quiere decirle señor yo no solo tengo una maceta una maceta que es la que es la tercera la gastonis hace una fotografía y me la mandan ¿tenéis de esa planta? pues teníamos de esa planta porque carles izquierda el presidente sabía que había tres plantas muy medicinales de calanchoes de las 300 variedades que hay algunas están en los gardens que son muy bonitas hay tres muy potentes que son la pinata daigremontiana y gastonis pues le mandamos hojas enseguida por correo urgente o grandes que se hacen casi de medio metro y un trocito de los 10 centímetros 50 gramos cada día triturada o comida de la ensalada no es mala no son malas de comer a los dos meses me llaman y dije yo José estoy nuevo no sé que me pasa pero me ha marchado la ictericia los médicos dicen que me sube el sistema inmunitario que me bajan los marcadores tumorales parece que va por buen camino este hombre entonces fue un notorópata y acabo de complementarlo pues que si con cúrcuma que con uña de gato bueno en la web ahora está ya ese testimonio de este hombre todos los demás complementos que tomó eso tiene que ser en cada caso que vayáis a un notorópata o un filoterapeuta y os acabe de asesorar en agosto de este año ya hace vida normal ese tumor se ha disuelto pasará con todo esto pues no lo sé hay personas que se lo han tomado y han muerto supongo que es también cada persona que coja aquella planta con una ilusión enorme y también ganas de vivir cuando tú tienes optimismo tu sistema inmunológico florece cuando estás deprimido tu sistema inmunológico baja y los tumores no los mata nadie los matas tú mismo con tu sistema inmunológico los disuelves los reabsorbes no sé el mecanismo no soy médico ni especialista en esto pero lo cierto es que se desaparecen en muchas personas sí y en otras no tanto y ahora hay mucha gente que lo combina con la quimioterapia esto lo llevamos a un investigador de oncología ese médico se apasionó porque vio esos resultados vamos a hacer la prueba cuando diagnosticamos cáncer y hay que operar en un mes ese mes hacemos pruebas se firma la autorización en el enfermo con nuevos medicamentos de quimio o lo que sea y al cabo del mes cuando operamos vemos la reducción del tumor pues vamos a probar con esas plantas pero el mismo se iba pero es que si hago eso me van a cascar porque el protocolo de investigación no permite ir directamente a humanos si antes no has pasado por ratas durante mucho tiempo y otras cobayas sé que pueden pasar años me ha prometido que va a iniciarlo con ratas porque es con lo único que puede hacerlo pero él ya quería ir rápido porque claro si salvas una vida si salvas dos si salvas mil esto es muy importante los protocolos de investigación impiden si un enfermo dice yo quiero probar ese mes no la quimio de experimentación sino la experimentación de una planta no puede un enfermo si que puede hacerlo pero no va a constar a nivel científico en ninguna parte en ningún estudio avalado que eso es lo que no quieren que los estudios avalen la importancia de las plantas porque se les acababa el negocio porque curarnos negocio como decía que el premio nobel ¿os acordáis? así de triste y así a mi me parece de verdad otras plantas que me han ido viniendo para el cáncer esa que parece un arbolito la cuarta es la graviola algunas personas con cáncer si vos buscáis por internet sabréis que es una planta muy potente para el cáncer hay muchas investigaciones científicas de evidentes farmacéuticas y que han arriconado hace más de 10 años porque no podían patentar la molécula y la sintética no funcionaba tan bien como la orgánica es una planta que se puede hacer en un árbol de 3 o 4 metros de altura y las propiedades están en la hoja hace un fruto delicioso prohibido venderlo en España aún la graviola está prohibida venderla en España también no sea que intoxiquemos a la humanidad a la sociedad europea pero si te vas a Hispanoamérica vas a gozar de una fruta preciosa extraordinaria que es la graviola el fruto de la graviola esta otra de aquí la roja estas son estamos experimentando aún no no hay enfermos que podamos decir que ha funcionado la roja me viene una chica peruana que está casada hace poco con un compañero de aquí de Cataluña me dicen que en Perú hay cientos de casos de curación de cáncer muy avanzados con la Sinedium grantee esta rojita si arrancáis una hoja caen unas gotas de leche casi interminables pues con 10 gotas de esa leche se hace preparado con un litro de agua que es el tratamiento de 3 días me ofreció la planta me ofreció un librillo de médicos y biólogos que están desarrollando esa idea en Perú gratuitamente y divulga ese conocimiento se enteran de que estamos haciendo ese trabajo divulga ese conocimiento y si queréis venir a Perú vais a beber todos esos casos de cáncer de sida de lo que llaman sida y otras enfermedades graves pues vamos a ir si podemos este invierno a verlo en propia persona antes que experimentar porque esta planta si te pasas un poquito la dosis es muy tóxica pero no hay ninguna planta tóxica del todo es cuestión de dosis una planta muy tóxica en pequeña dosis siempre tendrá alguna propiedad la otra es el noni que es más célebre ya es muy famoso porque se encuentra incluso el zumo de noni no por todas partes es muy antioxidante este arbolito verde vale la otra que hay al lado pues otra persona me la llevó es la planta verruguera esta tiene las hojitas dentadas disuelve las verrugas sin dañar el tejido de al lado y otra casualidad el libro de María Treven también habla de esa planta y dice que además va bien para las inflamaciones de los ojos un látex amarillo que parece tóxico que lo puedes poner en las heridas tranquilamente como desinfectante puedes ponerte cerrando el párpado esa lechecita por fuera del ojo y esa mujer dice que tiene experiencias de disolución de cataratas y sobre todo de desinflamación de los ojos esa mujer habla de un amigo suyo que con un perro le puso ese líquido en el ojo y cada día cuando pasaban por delante esa planta el perro se paraba allí a que el dueño le volviera a poner ese líquido los animales también nos enseñan muchas veces los animales comen hierbas y dices ¿por qué se come aquella hierba? por alguna utilidad ellos tienen instinto nosotros casi cuando nacemos se lo sacamos a los niños se lo sacan a nosotros perdemos el instinto de sobrevivir porque tenemos tanta tutela tanta tutela que se nos hacen imbéciles a todos que los animales tienen que vivir buscarse la vida el instinto les dice tiene mi hija un gato que durante cuatro años no ha visto nunca la calle macho capao asqueroso cuando me ve siempre me tiro las uñas digo este te lo voy a amansar ¿qué vas a hacer? primero que lo lo provoco para que tenga ejercicio siempre está corriendo pero luego le di a mi hija un día que se iba para casa una planta que se llama la nepeta cataria esta que viene a continuación que parece una menta y que es la hierba gatera también y cuando abrió la puerta se le tiró encima el gato metió cuatro o cinco mordiscos excesos excesos se comió porque tantos tiempos cerrados pero como podía conservar aquel gato el instinto de que aquella planta le iba a tranquilizar aquel gato caía al suelo babeando los ojos en blanco mi hija llamándome que me has matado el gato digo no entran y yo tú y verás hierba gatera gatos y verás como se ponen los gatitos de panza arriba cuando disfrutan de la nepeta que se van allí se drogan un poquito y si le pasó y ahora se la ha acabado y tengo esas dos de aquí no os la llevéis que no la tengo voy para viella que tenemos una nieta y la voy a dar otra vez allí para que el gato vaya comiendo pues si la tienen a su abasto no hacen ese desastre incluso ya solo muchas veces van allí y rozan solo con el roce ya tienen bastante y la olor plantas maravillosas que los animales saben reconocer y después de cuatro años de cautividad un niño con cuatro años de cautividad no sabe reconocer eso nada prácticamente hay que volver a estos conocimientos del instinto porque son los que nos puede salvar en una situación de crisis real pensáis pues en Barcelona o en Andorra donde solo es cemento casi no hay verde no hay alimento habrá que pensar si es que por desgracia llegara en métodos de supervivencia los animales no van a morir nosotros sí ellos están adaptados al hábitat nosotros estamos desadaptados del hábitat no sé si lo hago de una forma un poco así desordenada pero bueno voy pasando ya por todas las plantas la otra esa de aquí la más altita Artemisia nua planta originaria de China y hace unos años unos 25 años descubrieron un manuscrito de antes de Cristo no sé cuantos años de que curaban la malaria con esa planta enseguida la OMS se ha puesto a estudiar el tema Novartis Bill Gates la fundación de Bill Gates para poder curar a los africanitos con su antibiótico que salen de esa planta pues darle la planta y enseñarle a cultivarla que se hagan infusiones como siempre se habían hecho los chinos no la OMS en un tocho sí que me acabé de leer ahí ayer decía hay que tener mucho cuidado con una planta tan potente para no provocar resistencia con el nuevo antibiótico porque el antibiótico de la malaria es el antibiótico que viene de la quinina con mucho cuidado porque según como se utiliza puede provocar resistencia a un antibiótico extraordinario que hemos descubierto los chinos hace miles de años y no extrayendo una molécula sino dándole una infusión de hierba que es lo más sencillo bueno hay una organización alemana que se llama NAMED de médicos que está desarrollando en Tanzania esos proyectos de dar a conocer el autocultivo de esa planta con los propios africanos para que no se mueran dos millones de niños al año porque la malaria afecta más a los niños porque no tienen su sistema inmunológico los mayores pueden tener malaria fiebre pero hay pocas muertes hay muertes también de mayores pero son los niños básicamente que mueren es de asesinato de genocidio por parte de la OMS no dar esos conocimientos a los africanos o a los de Melilla o a los de no los trópicos todos los de Indonesia donde sea es de genocidio guardarse para ellos sus conocimientos y no enseñar a cultivarse sus plantas para ellos les han hecho otro manual de cultivo a los africanos para que cultiven este tevia porque en los trópicos se funciona muy bien pero para que Novartis o donde diga Bill Gates se lleven las pacas de hoja seca para hacer la artimisina que es el antibiótico que han sacado y Bill Gates ese mafioso solidario ha dado 40 millones de dólares a un mafioso investigador para que no haga falta ni la planta con un cultivo de bacterias transgénicas modificadas genéticamente con el gen de la artemisa están haciendo artemisina sintética y dentro de unos años desautorizar incluso la artemisina orgánica porque algún laboratorio no se le ocurriera también producirla para los pobres de África es lo que ha pasado con la insulina transgénica que antes se utilizaba la insulina animal la que se desechan los mataderos porque esto era de bárbaros y con un cultivo de bacterias transgénicas reactores enormes modificados con genes humanos producimos insulina humana pero no te dicen que es transgénica y que hay muchos niños ya muchos no lo sé pero madres que me han venido que están horrorizadas de posibilidad de hipoglucemia silenciosas por culpa de esas insulinas hay asociaciones en Inglaterra que han conseguido volver a recuperar la insulina animal sobre todo para aquellos jóvenes de diabetes tipo 1 que están muy controladitos y el problema que tienen no es por arriba sino por abajo y que cuando se toman a cabo de bastantes años de insulina esa transgénica la humana que dicen el cuerpo se acostumbra y cuando tiene una hipoglucemia no da señales de sudores que es lo que uy tengo que levantarme y tomarme un azucarillo para volver a tener el azúcar arriba otra vez otro asesinato en esos temas que la gente elija yo la quiero insulina animal o la quiero transgénica que sepas que una está hecha de esa forma y la otra o de la otra pero dar la libertad al individuo o a la familia pues no con la artemisa va a pasar lo mismo pues que hemos hecho con la planta que adquirimos de esa ONG medio céntimo por semilla hemos aprendido cultivarla en Lleida en la zona fría y hacemos talleres africanos colectivos de africanos que tenemos por alrededor para enseñarles a cultivar sus plantas cuando se van de vacaciones o cuando se van definitivamente en su país y les damos pues una cajita de kilo de hoja seca para que hagan pruebas pruebas que mucha gente viene con malaria y estamos haciendo pruebas aquí gente que viene con malaria al cabo de 8 o 10 días de una infusión al día de un litro con 4 gramos la malaria se va definitivamente pero como a diferencia del antibiótico aumenta el sistema inmunológico personas con sida y malaria de lo que llaman sida mejoran también algunos cánceres también porque esa planta actúa yendo a fijarse en las moléculas de hierro y las células cancerosas tienen mucho hierro por eso muchas personas con cáncer tienen anemia y va a atacar básicamente la molécula no se cual de la artemisa al tumor porque está lleno de hierro eso está estudiado científicamente pero esos conocimientos tienen que estar en el abasto del pueblo de la sociedad es que somos incultos no vamos a complicar tanto la vida porque nuestra enfermedad es muy importante nuestra vida es muy importante y podemos todos investigar un poquito y que nos complique la vida no que nos la facilite tómate esa pastilla o tómate esa planta no, no yo no tengo por qué decir tómate esa planta yo te digo que esa planta me han dicho que otras personas les ha ido bien pero tú investiga también por tu cuenta tienes que ser tú que hagas la opción de tomártela o no y con esa estamos con la artemisa bueno, eso os van a meter muy fuerte porque claro estáis en contra de la OMS porque la OMS dice para evitar la resistencia de ese nuevo antibiótico hay que impedir que se consuma de forma natural asesinos porque de forma natural casi nunca no se conocen resistencias cuando tú usas una planta porque si tú usas la artemisina y no los 200 más principios químicos que tiene esos otros principios evitan que te perjudique en el estómago otras partes ahora muchos medicamentos sintéticos específicos de una materia que sacan de una planta te tienen que poner un omeprazol para un protector estomacal porque te va a perjudicar porque aquellas grandes dosis de aquella molécula que han sacado de allí te puede perjudicar esa otra rojita se llama perilla para las alergias ¿por qué hemos conocido que es para las alergias? la cultivamos hace años para hacer el sushi el sashimi los japoneses en los restaurantes japoneses pero ellos se ve que milenariamente sabían de que para evitar las alergias del pescado y del marisco en mucha gente macerando el pescado crudo con el siso o perilla frutestenses ellos llaman siso y evitaban esos problemas y me enteré de eso cuando hace dos años me vino un biólogo ¿sabes que han prohibido vender a las farmacias el aceite de perilla? ¿y por qué? el aceite de la semilla de perilla pues porque funciona mejor que los antihistamínicos químicos que hay en la farmacia y eso tiene que pasar estudios también en ratas un procedimiento de 10 años y por un momento te lo sacan del mercado y te impiden disfrutar de él como hace unos días una persona de Navarra me dice por favor ¿me puedes encontrar muérdago que en España está prohibido? hace 30 años que he encontrado un cáncer de piel y desde que hace dos no puede tomar muérdago me vuelve a salir el cárcel en la piel en la cara y en la espalda y no encontraron una farmacia de aquí arriba de Andorra que por suerte aquí hay otra historia ¿no? este hombre no sabe es lo agradecido que he estado y se ha puesto en contacto en la farmacia y va al bot bueno por esta planta la perilla al decirme esto de este hombre de que la habían prohibido pues nos dieron ganas también ya de incluirla en la dulce revolución y investigar más al investigar hemos visto que la Universidad de Granada hace un año ha sacado un estudio que dice que pescado con anisakis el que es un guesonito peligrosísimo si te lo comes te se mete incrustado en los músculos y un problema muy grave macerando unas horas con esa planta un pescado crudo ese anisakis muere y voy reflexionando y por si es una planta que nunca es sulfato con nada tiene que ser poderosa para muchas otras cosas con todas las demás plantas en la invernadera las sulfatamos con extracto de ajo de canela de productos orgánicos que son extraordinarios alternativas a los productos químicos pero es que esta no no hace falta para nada investigas más y están haciendo insecticidas en China y Japón nematicidas naturales o sea que nos tiene escondida una farmacia verde no solamente para humanos para animales y para las propias plantas curar plantas con plantas curar plantas con plantas curar animales que un agricultor ecológico sepa criar sus cerdos sus terneros sin pincharles con antibióticos y los humanos no sepamos hacerlo con nosotros que un agricultor ecológico tenga autorizado darle o pastilletas de homeopatía a un ternero y que nosotros no lo tengamos reconocido en la seguridad social eso es otra vez genocidio porque nos están matando con los medicamentos con muchos medicamentos hace poco han retirado abandia que era un producto que utilizaban para los diabéticos porque provocaba muchos infartos si lo sabían hace muchos años que provocaba infartos recibí una carta de una médica de Valencia me decía hace años que nos dicen que tiene esos peligros estudios pero no lo retiran no lo retiran publiqué en el blog hace tiempo que cuidado con el abandia ahora lo han retirado definitivamente pero hace años está provocando muchos infartos más pastillas para el colesterol igualmente están provocando más infartos tienen más infartos los que toman medicación que los que no lo toman un infarto sin temores es una persona para toda la vida consumiendo medicamentos es una vergüenza tan grande de dominio mundial a través de la comida y del medicamento esa otra pequeñita de aquí esa que parece un perejil se llama una chelidonium ay no perdón tormentila esta un chico vasco me dice si tiene alguna persona almorranas una infusión de tres días con toda la planta entera, raíz, tallo y hoja se te van investigado es antivídica no sé cuántas cosas más si la tenía la estaba pisoteando y muchas veces la mataba con herbicida porque es una planta invasiva una planta que yo maldecía muchas veces en algunos campos porque la tenía continuamente toda llena de esa planta y desconocía que era una auténtica gloria para muchos temas la otra aquella de hojita más grande al lado de la grande de la stevia lepidium latifolimum rompe piedras de rompe piedras hay muchas que se hablan le llaman rompe piedras aquí hay una señora que me ha dicho que en Rumanía se utiliza para otras cosas luego si en el caso no sé se come la raíz como si un rabo como si fuera un rabo no picante pero las propiedades medicinales ¿sabéis alguna? no pero el momento que se come será que hemos encontrado sus beneficios porque no sé no no tengo explicación porque se come la coméis se coméis la raíz pero la hoja no la raíz solo sí sobre todo en prima pues bueno la hoja también se puede utilizar pero tiene un sabor bastante fuerte picante que lo que les gusta el rabo no va a sabi la ponemos en agua hirviendo con un poco de vinagre para sacarle un poco del sabor este fuerte y se utiliza en algunos platos sí pero no mucho pero la raíz sobre todo en primavera primavera que es cuando explosiona con fuerza bueno pues esta planta un abuelo hace 40 años su padre con cálculos renales terribles un curandero de de Ibar de Urgell donde hay ese lago artificial ahora otra vez le recetó que hiciera una novena dos o tres veces cada mes y esas piedras se iban a ir y fue tal el éxito que el hombre siempre con tres o cuatro ataques de piedra cada año y a partir de aquel momento durante 40 años nunca más hasta que murió nunca más ningún ataque y cada año hacía una novena de recordatorio para evitar que las piedras se hicieran grandes o eso bueno pues durante esos 40 años sólo había podido disfrutar de esa planta 11 personas amigos familiares y cuando me explicó eso pero en 40 años sólo se han beneficiado de evitar los dolores terribles de un cólico nefrítico 11 personas hay que explosionarlo hay que hablarlo hay que decirlo y así este ya es otro de los catedráticos de la naturaleza una persona mayor los nombramos catedráticos le hacemos la ceremonia los nombramos catedráticos de la naturaleza pedimos a la universidad que puedan intervenir en las aulas no lo niegan ahora de momento tienen miedo a que entre allí los saberes populares pero nosotros les damos el título un diploma esa persona le explicaba uno de los casos más fuertes de que estaba una persona muy grave con cálculo renal muy grande esperando ser operado en el hospital y le llevaban infusión cada día de sí de estrenquis y al cabo de una semana o diez días de que el hombre estaba muy bien bueno ahora ya es momento vamos a operar y eso no 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 y por qué no y si no tuviera la piedra es que yo estoy muy bien hombre no vas a tener la piedra si las radiografías mira que pedrusco tienes se puso tan fuerte de que al final tuvieron que volver a hacer las radiografías de que la piedra había desaparecido y pues bueno eso no puede ser solo un conocimiento de once personas y ahora pues bueno sabemos cómo se cultiva y una planta tienes para toda la vida planta es una planta y siempre vive aunque hiele como en Andorra siempre vive siempre lo vas a tener allí pues es muy resistente muy resistente muy resistente un trozo de raíz que no tiene hojas ni nada la pones en una tierra pero necesita un clima un poco fresco aquí en Andorra seguramente que se adaptaría perfecto perfecto pues tenéis una planta de esa y si os gusta el basabi el rábano ese que utilizan una hojita de esa es potentísima cortadita es potentísima sabrosa además tiene un mejor gusto que el basabi el basabi puede tener un gusto amargo este un gusto acaba con un retrogusto dulce al final o sea que tenemos otra joya de la corona aquí ¿no? ¿vale? la estevia os lo he explicado y veis que hermosa se tiene que cortar varias veces al año para aprovechar las hojas y secarlas para invierno con dos plantas cuando son adultas ya al año siguiente una persona tiene de sobras para todo el año imaginar poder solucionar en un 50 un 60 un 80% una diabetes con dos plantas en casa ¿os imagináis el ahorro en presupuesto sanitario en esos momentos de crisis? ¿no nos tendrían que decir venid por favor y vamos a hacer pruebas ya pero nos pasamos los protocolos de investigación por un sitio y vamos a hacer pues no se les ocurre los políticos porque están saben que se les corta la financiación por eso que como no podemos confiar en los políticos no digo siempre hay un rosa de excepciones pero que allí se rompen los cuernos y no consiguen nunca nada pero es que hasta aquellos políticos que yo creía más honrados cuando están en el gobierno también acaban en el mismo pesimismo y sentados en la cadira que no me muevan pero cuando mueve ese tema si ya si ya por tanto la sociedad nos tenemos que organizar pasar de ellos cuando pasemos de ellos y nos sepamos organizar al menos en temas de salud y alimentación por vergüenza me imagino que irán adaptándose a lo que nosotros digamos pero no hay más camino que este organizarnos y buscarnos la vida porque desde arriba mueven los hilos muy poquitos y muy poderosos y dicen para aquí para allá a su gusto y nosotros tenemos que ir para aquí o para allá según a nuestro gusto y os ofrecemos este arsenal no armamentístico pero si un arsenal vegetal potente va a hacer una lucha pacífica contra ese sistema corrupto político económico farmacéutico alimentario y a ver si lo conseguimos entre todos porque luego necesitamos mucha gente y por eso hemos creído que una asociación abierta sin estructuras de mando sino de lanzar ideas y que florezcan en otras partes dulces revoluciones que nos superen a la nuestra ¿no? este es nuestro objetivo y compartir esas experiencias ahora como internet es un medio fabuloso y gracias también al último congreso que hicimos ciencia y espíritu pues el vídeo de aquella conferencia ha ido por todas partes en México y Argentina se va a iniciar la dulce revolución y hay otros 14, 15 países mucha gente interesada pero claro tienes que poner de acuerdo bastantes personas para iniciar algo pues imagina España lo tenemos ya se está cubriendo aquí en Andorra tenéis una persona que se llama Esteve que está por aquí Teve si, si, levante levante que te conozcan está ahí detrás si entráis en la web dulce revolución de las plantas medicinales necesitáis alguna cosa pues bueno con él estamos en contacto si se puede producir aquí arriba se producirá la Estevia se está intentando incorporar como sustituto del tabaco aquí en Andorra a través de la asociación de Pallesos de aquí arriba o sea que la Estevia la vais a tener aquí ya está aquí han llegado más de mil plantas y se han cultivado se han hecho tanto más preciosas que estas y ahora están secando y para el año que viene abril-mayo que es cuando un momento volver a plantar pues si ellos hacen esquejes si no pues los haremos ahí abajo pero la ideal es que se hagan aquí también los esquejes porque de una planta puede hacer miles también de plantas esto es gratuito una farmacia gratuita pues bueno con esas estructuras horizontales no verticales y la colaboración de muchos otros colectivos médicos fisioterapeutas de organizaciones de agricultores que crean esa idea esto puede ser explosivo y además muy beneficioso para el conjunto de la sociedad y de esa dichosa crisis nada más felicitas aplausos 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 ¡Gracias! Otra vez, tú, 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 un, dos, tres y despierta de una vez La verdad es tan confusa, parece un mito El saber de la desconfianza, mucho se abusa y uno se aleja de su propio ser Cada vez es más difícil saber quién tiene razón